Antes de comenzar el video, decir que Youtube sigue mejorando, valga ser la ironía, y bueno, han puesto un botoncito nuevo como veis la campanita que veis, y bueno, si queréis tener todas las notificaciones de mis videos, y no perderos ningún video cuando yo subo alguno, y que os lo puedan notificar tanto por los móviles como por el ordenador, por el Google, por lo que queráis, tenéis que tener la campanita como la estáis viendo, tenéis que tener marcada la campanita, que se vea, bueno, pues, las vibraciones esas de la campanita, significa que, bueno, que tenéis las notificaciones activadas, y así podéis ver mi video cuando lo suba, os lo notificarán todos, todos, y no os perdéis ningún video. No sin más, un saludo, y adentro vídeo. ¡Hola a todos! Soy Frank Orea de Indy, y estamos en un nuevo videoblog, y bueno, voy a hacer un videoblog muy cortito, donde quiero explicaros el porqué de la actividad del canal, ya llevo 7 días sin subir videos, y bueno, quería dar una explicación, y mi explicación es que me estoy cambiando de compañía, de internet y demás. Estaba con una compañía de, bueno, que yo no tenía fibra óptica, y no tenía un montón de cosas, y bueno, ahora pues, voy a ir a otra compañía que me da fibra óptica, y me da bastante buenos servicios, y bueno, todo eso, el cambio del papeleo, los días que tienes que estar sin internet, te cambian los routers, te cambian las cosas, el cableado, y bueno, y todas esas cositas, ¿no? Solo voy a deciros eso, ¿vale? Pero que muy prontito estará, bueno, tendría vídeo en el canal, estará en el canal activo muy prontito, creo que como mucho en un par de días, estará en el canal otra vez activo, y bueno, y nada más, ¿no? Deciros que ya podré subir, bueno, podré subir, poder hacer muchos más directos, porque prácticamente no hago directos, porque no tengo ahora mismo el internet adecuado para hacer directos, tengo que subir los directos en 480p, no puedo subirlo ni siquiera en 720p, obviamente, en Minecraft, por ejemplo, tengo muchas ganas de subirlo en directo y no puedo subirlo, porque, bueno, no me deja el ordenador y el internet subirlo, y bueno, y pues a partir de ahora sí podré subir directos de lo que queráis, lo que me queráis pedir, podré subir directos y cositas, y bueno, y me imagino que irá todo a mejor, ¿no? Bueno, también deciros que también estoy un poco inactivo en Twitter, en Facebook, y todo eso en sociales, porque, bueno, también estoy trabajando bastante ahora, yo no me dedico a YouTube, como muchos ya sabéis, desde lo que estoy aquí desde el principio del canal, yo no me dedico a YouTube, entonces, tengo que buscarme la vida, tengo que trabajar, y bueno, estoy trabajando ahora muchísimo, y tengo un muy poquito tiempo libre, y por supuesto, un muy poquito tiempo libre que tengo, pues lo dedico a descansar, bueno, a dormir, a descansar para el día siguiente, y poco más, ¿no? También estoy estudiando, y entonces, ahora mismo, mi vida es un poco caos, pero bueno, como digo, siempre intento sacar un poquito de tiempo para YouTube, para subir vídeo, para el canal, y bueno, mientras me siga divirtiendo, y yo no lo considere una obligación, el subir vídeo, y una responsabilidad de subir vídeo, pues, seguir en YouTube, ¿no? De momento, sigo considerando lo que es una diversión, me lo paso bien subiendo vídeo, y bueno, y ahí voy a seguir, ¿no? De momento. Pues nada más, creo que lo he dicho todo, si, si, os pediría, ¿vale? Si, lo que estáis viendo este vídeo, si queréis, pues, que me recomendéis algunos juegos, ¿no? Algunos juegos que os gusten, porque, bueno, es un poco, ahora mismo, como que estoy un poquito bloqueado en el tema de juegos, yo estoy jugando fuera parte, bueno, del vídeo, estoy jugando fuera parte de bastantes juegos que no los estoy subiendo al canal, como, bueno, Broke Network 5, estoy jugando también a Rich of Tomb Raider, estoy jugando a FIFA 17, estoy jugando unos cuantos juegos, Fallout 4, Far Cry 4, también también los estoy jugando, son muchos juegos que estoy jugando, poco a poco, y no los estoy subiendo al canal, bueno, si queréis que suba algún juego nuevo, o algún juego que ya he subido en su tiempo, como tipo Rush, Pokémon Iberia, también tengo Pokémon Iberia, tengo que decirlo, ya tengo la utilización de Pokémon Iberia, ya puedo seguir avanzando en Pokémon Iberia, si lo queréis, ponerme en los comentarios y lo subo, sigo subiendo la serie, más a menudo, y bueno, y poco más, ¿no? Solo deciros eso, que, bueno, que la necesidad se debe a eso, a que estoy cambiando un poco de compañía de internet, de, bueno, tengo fibra óptica, tengo unas cuantas cositas ya, solo se debe a eso, ¿vale? Que muy prontito tendréis vídeos, me imagino que, como digo, en uno o dos días después de este vídeo tendréis ya vídeos de juego y demás, quiero subir también bastantes vídeos de, bueno, bastantes juegos de miedo, gameplays de juegos de miedo, tengo ya unos cuantos ahí bicheados para, bueno, para, para tenerlo y subirlo al canal, y bueno, y poco más, incluso quiero hacer también algún directo en plan de juegos de miedo, ¿vale? Algún directo que, bueno, que lo veamos todos en directo, el juego de miedo y suframos todo en directo, y nada, y poco más, espero que os haya gustado el gameplay, ya sabéis, dais like, comentad, todo lo que queráis, y compartid el vídeo, y bueno, sobre todo, este vídeo, lo que sí quiero sobre todo es que comentéis, comentéis, bueno, que me comentéis lo de los juegos, como digo, los juegos que os gustaría ver en el canal, juegos que ya están en el canal y os gustaría que siguieran en el canal, y bueno, o que volvieran al canal, me ayudaría un montón, y nada más, espero que os haya gustado el gameplay, como digo, el gameplay, perdón, espero que os haya gustado este videoblog, como digo, estoy acostumbrado a los gameplay, y nada más, un saludo y hasta pronto, chao, chao.